Vamos a cantar otra de las canciones de este genial cantautor llamado Salvatore Adamo, una canción que en italiano se entuna Perduto Amor y que también ha presionado el gran Franco Matteato. Perduto Amor, perduto Amor, solo que no hay più, ti vedrò, perduto Amor, perduto Amor, toma siempre a te, yo pensé no. Seguí en ti teniendo en su mi cuor, domani no sé dónde serás tú, el tiempo nace solo de un amor, un poco de impianto en un labio. De los sueños de la edad soñantes, prendidos figlios y felicidad, deberían oscilar la eternidad, que invece son más vanitas ya. Perduto Amor, perduto Amor, solo que no hay più, ti vedrò, perduto Amor, perduto Amor, pero siempre a te, yo pensé no. Al morro sin es uno conmigo, mi nueva cruza dicha por tu amor, Acuesto sanando, quizá per qué, vaciando la amaneza en el mundo. Cosí que en un capricho del destino, un grande amor, y la llama, la breve franemán y maciza, un giorno con esa fiestrugía. Perdú tu amor, perdú tu amor, solo que no hay più, te libero. Perdú tu amor, perdú tu amor, mas sempre a te yo vencerò. Seguire que tenemos un mio cuore, lo mal no solo besai tú. Mi tiempo nace solo de un amor, un poco diría con una più. Perdú tu amor, perdú tu amor, solo que no hay più. Perdú tu amor, perdú tu amor, perdú tu amor, mas sempre a te yo vencerò. Perdú tu amor, perdú tu amor, perdú tu amor. ¡Gracias!